Saludamos al señor Presidente, a las autoridades presentes, al Centro de Navegación, Presidenta y demás autoridades. Agradecemos la invitación para compartir un rato con ustedes en este nuevo aniversario. Creo que es una institución que ha demostrado durante tantos años el compromiso para con el país en todos los tiempos donde se los ha solicitado. Y yo leía por ahí lo que ha sido esta asociación civil que fue fundada por allá por el año 1916 y siempre con el compromiso de esforzarnos para ayudar al país todo independientemente del gobierno de turno a que las cosas sucedan y que podamos seguir presentando un país con sus puertas abiertas como hoy este gobierno está focalizando esto como indispensable para poder crecer en ese aspecto. El mensaje del gobierno ha sido claro desde el comienzo y lo habrán escuchado una y otra vez a nuestro Presidente y en particular en los últimos días también en el mensaje en la cumbre de Mercosur donde allí quedó claramente establecido cuál es la apuesta del gobierno para el futuro próximo y las nuevas generaciones, es abrir las puertas al mundo como el mejor apoyo que le podamos dar a nuestros conciudadanos. Eso sin duda nos compromete a todos los que estamos acá a ser parte justamente de esa oportunidad que le debemos de brindar a nuestros ciudadanos y al país como tal. En ese aspecto la Cámara ha cumplido desde siempre un rol protagónico participando de cada decisión en su tiempo que se ha tomado y en especial lo que fue la activa participación en el año 1992 con la ley de puertos donde allí también tuvieron un rol protagónico y veo algunos integrantes del gobierno de aquella época en una ley muy discutida en su tiempo pero que luego fue avalada por todo el sistema político y por los empresarios aquí presentes. Nuestra responsabilidad por supuesto en esta etapa significa realizar el mayor esfuerzo para que las condiciones se den de acuerdo a lo planificado y a lo que el gobierno está pensando y ustedes también me consta que están en la misma dirección y es mejorar los servicios portuarios, seguir fortaleciendo el comercio exterior y trabajar decididamente para que el Uruguay sea visto a nivel mundial como hoy se está dando y no es producto de la casualidad sino que son definiciones claramente políticas que también nos muestran y nos ubican de forma preferencial a nivel internacional. Pero esto también requiere del esfuerzo del Estado Uruguayo y de los privados y las definiciones que se han tomado en estos dos años y poco de gobierno van en esa dirección. Primero dar cumplimiento al compromiso y a los contratos asumidos por el Estado Uruguayo con las empresas que participan de la actividad portuaria y ha sido claro el ejemplo de lo que ha sido la renovación del nuevo contrato con la terminal de contenedores del puerto donde allí salvamos una situación compleja y la transformamos en una oportunidad y en un activo que nos va a permitir avanzar rápidamente de acuerdo a la inversión prevista por el Estado y también con el apoyo de los privados que van a tener una cuota aparte muy importante para que ese avance sea más rápido que el que muchas veces se da en el Uruguay, que es lento para todos. Y ese empuje que se está dando por parte del gobierno y en especial del presidente que activamente quiere resultados, también en nuestro ministerio hemos tomado de la misma forma y estamos ayudando a que esto sea una realidad. Para eso hoy sin duda tenemos ejemplos claros de hechos concretos que se han dado como lo es el poder llegar a los 13 metros de profundidad que días pasados se ha confirmado, habiéndose culminado las obras que permitieron a la misma con dragas propias del ANP poder avanzar en esa dirección y haber extendido la longitud del canal de acceso hasta el kilómetro 57, habiéndose balizado por parte de la Armada e incluido en las cartas náuticas. Eso es una buena noticia y es una realidad. También se está trabajando para continuar en lo que es el dragado a 14 metros donde estamos avanzando con el Ministerio de Ambiente, con la ANP y el propio Ministerio para terminar de presentar los estudios de impacto ambiental que nos van a permitir dar ese paso también que es un compromiso del Estado Nacional para que esto suceda. Y ahí todos somos parte, Cancillería está haciendo lo suyo, Ministerio, ANP y todos estamos en esa dirección para poder dar cumplimiento a los compromisos y asumidos por el Estado uruguayo. También tenemos una obra en marcha a gran ritmo como lo es lo del puerto Capurro, donde allí también estamos invirtiendo más de 102, 103 millones de dólares, si mal no recuerdo y miro al presidente del puerto, que nos va a permitir extender una planada en 3 hectáreas más que va a generar un espacio más que tengamos en el espacio portuario de la zona de Montevideo. Esto está pensado para llegar sobre septiembre del año que viene a poder terminar la mencionada obra. Esto también es producto del esfuerzo que viene realizando la ANP en coordinación con el Ministerio y con todos los que tenemos responsabilidades al respecto y las propias empresas que están ejecutando la obra para que esto se dé en esos tiempos. Hemos aumentado significativamente el movimiento del puerto y ustedes son conscientes de ellos, con un movimiento de contenedores en el 2021 que creció un 27% en ese año. Las perspectivas se mantienen, se viene dando números de aumentos también en este año, que obviamente una vez finalizado lo podremos dar a conocer, pero que ustedes lo van a poder apreciar porque son parte de la tarea. Así que estamos convencidos de que ese crecimiento, en la medida de que todos hagamos el esfuerzo, no solamente en lo que hace a la inversión del Estado o de los privados, también debemos tener presente que debemos mejorar y mucho los servicios portuarios y algunas oportunidades que hemos tenido con el Centro de Navegación, a todos tenemos deberes por delante para que esto se dé. En lo que refiere al Estado y al Gobierno, estamos trabajando para ello, en lo que hace el mejoramiento de todo el movimiento interno dentro del puerto, en lo que hace a los accesos al mismo, a reordenar un poco los trámites que tienen que ver con el puerto, que estaban distantes unos de otros, el acceso nuevo que estamos generando, va a mejorar el funcionamiento del puerto. También estamos trabajando para poder relocalizar lo que es el puerto, la parte de pasajeros que está hoy dentro del puerto de Montevideo, a ver si la podemos reubicar, y generar allí un espacio más que nos permita seguir desarrollando el puerto comercial de la mejor manera. Pero no solamente son inversiones del Estado, que las está haciendo también en otros puertos, como ustedes habrán visto, y que tienen que ver, por ejemplo, en Nueva Palmira, con mejoras que hemos hecho, y en otros puertos destacados a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. También tenemos allí la intención que venimos trabajando con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con Cancillería y con otros actores del gobierno, para poder llevar el puerto de Fraiventos a 32 pies. Es un desafío que lo tenemos ahí y que necesitamos de esa posibilidad para alivianar un poco el puerto de Nueva Palmira, que está siendo muy exigido. Y para eso tenemos que avanzar en esa línea. Me consta, no sé si está el director del OPP por acá, que viene trabajando en una consultoría para que esto podamos tener todos los elementos de viabilidad que nos permita dar ese paso, que obviamente va a requerir de una negociación a través de Cancillería también, y estamos esperanzados que se pueda lograr y habilitar allí un espacio más portuario en Fraiventos que tiene características adecuadas para poder seguir creciendo y dar más oportunidades. Pero lo público no es todo en el puerto. Tenemos que darle también la chance a los privados que puedan invertir, y lo están haciendo. Por eso es que debo destacar lo que va a ser la terminal de TV Tour, que está próxima a finalizar sus obras y que va a generar allí también la posibilidad de tener una inversión importante en el puerto de Montevideo. La ampliación de la terminal de contenedores, que días pasados fue adjudicada la empresa que va a trabajar en esta obra, una obra que va a generar una inversión superior a los 400 millones de dólares, y que también nos va a permitir mejorar la realidad portuaria de hoy. Estas obras también se complementan con otros, con otras que están analizando y avanzando activamente en algunas iniciativas privadas, grupo RAS, en lo que tiene que ver con una terminal especializada de biocombustibles. Hay otras que de una manera u otra están acompañando el proceso del desarrollo portuario. Todo esto es sin duda muy importante como país y podemos tener, y tenemos ahí muy cerca la oportunidad de que Uruguay aproveche del momento en que estamos viviendo. Y es un momento especial. Siempre que hay conflictos y la historia así lo marca, Uruguay puede sacar la cabeza, pero para eso hay que prepararlo y estar pronto para que podamos arrancar primero que otros. Y es nuestro desafío. Es el desafío del gobierno y me consta que de ustedes también lo es. Ampliar la capacidad de los puertos sobre el río Uruguay, como decía, liberando en parte lo que es la sobrecarga a Nueva Palmira, es uno de los desafíos. Recrear el puerto de Fraiventos, consiguientemente mejora la economía regional, eso reduce costos de traslados que también son importantes. Cuando hablamos de un país que generalmente manifestamos una y otra vez, y todos los empresarios que están acá los he escuchado en algún momento, del alto costo país que tenemos, tenemos que buscar las formas de reducir esos costos. Y una parte de eso es brindándole oportunidades portuarias en distintos puntos del territorio, que achique las distancias, los traslados, los fletes, que también eso, sin duda, acompaña el proceso de compromiso ambiental que tiene el país en la reducción de CO2 en las emisiones, al tener menos movimiento sobre las rutas y tratar de aprovecharlos y optimizarlos de la mejor manera. Son muchas las tareas que tenemos por delante, pero también esto de la apertura y el desarrollo fluvial que ha sido desde el primer día el mensaje claro del señor Presidente de utilizar el transporte multimodal en toda su extensión. Estamos avanzando en lo que es el desarrollo del transporte carretero, ferroviario, fluvial, y para eso hay que invertir para que las condiciones estén dadas. Y vamos camino a ello. Y ustedes, sin duda, van a ser siempre bienvenidos en el aporte que nos puedan hacer, porque si algo tiene este gobierno que le interesa, y mucho escuchar, a los que están allí, en el territorio, operando diariamente y que muchas veces se les complejiza en forma desmedida como consecuencia de que la acción del gobierno quizás no acompañe el entusiasmo que le ponen las empresas privadas. Ese entusiasmo, créanme, que en toda nuestra tarea de gobierno va a estar siempre, y el oído va a estar ahí. Me consta que con nosotros, conmigo en particular, han tenido un par de reuniones, pero hemos tenido al subsecretario Laizola en forma permanente, a la Administración Nacional de Puerto también, siempre coordinando y buscando mejorar la realidad de hoy. Ese es el compromiso de todos. Y en este aniversario simplemente dejarles un mensaje que creo que el camino y los objetivos y las metas que nos tenemos trazadas a corto y mediano plazo son las más adecuadas. Necesitamos de todos. Así que por eso estamos acá a decirles gracias por el aporte y el compromiso del gobierno de seguir trabajando juntos. Muchas gracias.